También te he pedido otro día. ¿Cómo están? Te mando un saludo. Bienvenido. Y vamos a hablar. Pacquiao entre Canelo. Dime, ¿qué vas a ganar? Pacquiao entre Canelo. Dime tu opinión. Si pasa este juego, ¿qué vas a ganar? Yo quiero escuchar tu opinión miente del alma. Pase lo que pase, a mí no importa dónde eres tú, cuál país eres tú, o cuál parte del mundo tú estás a uno mismo. Lo que importa a mí es escuchar tu opinión. Quiero escuchar tu opinión. Entonces dime, ¿qué vas a ganar? Canelo. Pacquiao. Yo sé. Esa pregunta es gran pregunta. Pero ustedes pueden. No me digan, tú no puedes. Por favor, habla. Dime, dime algo. ¿Qué vas a ganar? Canelo. Si Canelo enfrenta a Pacquiao. Sabemos Pacquiao es difícil, pero tú sabes Canelo. Él es fuerte. Él es enorme. Él sabe a todo. Él es inteligente. Y él tiene como 23 años de edad. Y él tiene como 23 años de edad. 23 años. Y el toque o no sé, creo que 30 y... no sé, 30 y algo. Pero pase lo que pase, viene tu opinión. Me gusta escuchar tu opinión. Gracias a todos ustedes. Gracias tu apoyo. Y sígueme, subscribe y te guste. Somos... Tú sabes quién somos. Te mando un beso. Nos vemos otro día. Mañana es otro día. Y sigue conmigo. No, por favor, no te abra. Toma este corazón para ustedes, mi gente de la alma. Te mando un beso. 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 Gracias.